Lo más destacado de la jornada es sin duda el amistoso en Arabia que enfrenta a Leo Messi con Cristiano Ronaldo, el posible último cara a cara de las leyendas de los últimos años. Después del calentamiento en el campo de los dos equipos, los jugadores se encontraron en el túnel de vestuario. Las cámaras captaron el reencuentro de tres ex madridistas, Cristiano Ronaldo saludando amistosamente con Sergio Ramos y Keylor Navas. Tras este saludo los equipos saltaron a la cancha, eran los saludos y las fotos pero lo más esperado todavía no se daba, Cristiano no se saludaba todavía con ninguna estrella parisina. El saludo de Ronaldo con Messi lo más esperado que queríamos ver se dio segundos antes de que se dé el pitazo inicial, se ve a Cristiano cruzar palabras con algún jugador y segundos después en el plano aparece Messi. Pero la burrada de la jornada es que justo en el momento más esperado el director de cámaras decidió hacer un plano abierto dejándonos a todos con ganas de ver el saludo completo. Seguramente alguien va a perder el trabajo en esta jornada. Dejando atrás el saludo en los primeros minutos ya vimos el duelo de Messi frente a Cristiano y también el primer gol que en los 4 minutos lo marcó Messi. Una gran asistencia de Neymar para dejar cara a cara a Messi con el portero que definía de esta manera. Al minuto 34 mal cálculo de Navas que pega en la cara de Cristiano. Penal para los locales y Ronaldo fue el encargado de marcar su primer gol en Arabia. Primer tiempo y Messi y Cristiano ya han marcado los goles. La entrada está más que pagada para los asistentes en el estadio. Al minuto 39 roja para Juan Bernat por una fuerte entrada y ser último hombre. Cuatro minutos más tarde Marquinhos ponía el 2-1 para el PSG tras gran pase de Mbappé. Fueron unos minutos de locura en la parte final del primer tiempo. A Neymar le atajaron un penal mientras que Cristiano Ronaldo marcaba su segundo gol y el tanto del empate. La segunda mitad estuvo llena de goles a pesar que las estrellas de los equipos salieron al cambio. Cristiano Ronaldo, Messi, Neymar y Mbappé fueron a descansar mientras sus compañeros ingresaban para sumar minutos. En el cambio de Messi hubo el reencuentro con el muñeco Gallardo. Los compatriotas argentinos se dieron un caluroso abrazo y una corta charla. El partido terminó lleno de goles con victoria final para el PSG.